¡Campo! 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 Muchísimas gracias. Estamos acá con el jugador Campos del Club 2001 de Chancayo. Buenas tardes. ¿Tu opinión sobre el encuentro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un partido controlado dentro del primer tiempo. En dos o tres minutos no nos pueden hacer dos goles, ¿no? Y por errores nuestros, que bueno, ojalá no nos cueste más adelante. Parece que nos vamos a un partido extra, no sé cómo será ahora. Pero errores nuestros nos cuesta el empate, ¿no? ¿Qué tipo de errores consideras? Bueno, una mala salida del compañero, una mala tiro libre y la mala salida de Hachi, bueno. Qué bueno que pasa en el fútbol, ¿no? Son errores, somos seres humanos. Pero bueno, todavía hay tiempo para corregir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el partido extra, cómo se arregla esto, no sé, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, jugador Campos. Buenas tardes, ¿qué tal? Coméntanos, por favor, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Se terminó en un empate pudiendo ganarlo? Sí. Bueno, mayormente fue por el juego del balón y bueno, ya no nos quedaba nada que hacer. Y bueno, ya los cambios también nos afectaron un poco y bueno, ya bueno, hasta hacer buenangularme, ¿no? Claro. Y a darle con todo eso. ¿Tu nombre? Schuller. Schuller Rocha. Muchas gracias. Buenas tardes, Espinosa. ¿Contento con este resultado, consideras? Sí, porque no había otro resultado. Si es que perdíamos, estábamos chau, le decíamos chau al campeonato. Y creo que a punta de agarre el corazón que se identifica este equipo, ¿no? Que se tiene que meter en cada partido porque si el equipo metiera lo que metió en el segundo tiempo, otro sería nuestra... en otro lado estaríamos. Claro, claro, pero en todo caso han podido superar ese mal primer tiempo, ¿no? Sí, creo que todos los partidos nos pasan, ¿no? Empezamos dormidos, medio ahí, pero gracias a Dios que se nos dio lo que queríamos en el segundo tiempo y ahora, bueno, creo que se viene una revancha porque el año pasado también nos volvió a sacar ese equipo y ahora vamos a jugar una definición, creo. Ya, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo quedaría usted como presidente y delegado también? ¿Cómo quedaría? ¿Se van a un partido adicional? Sí, nos vamos a un partido adicional, pero en este caso... ¿Con el mismo equipo? Sí, con el mismo equipo que hemos empatado en puntaje, en diez cada uno, por lo tanto no van a su partido adicional. Claro. Bueno, el jugador que entrevistamos, Campos, señalaba que por errores del propio equipo es que se ha llegado a este empate. Sí, usted sabe que en un partido donde se juegan muchas cosas, ¿no? Sobre todo en una clasificación, los errores a veces cuestan, ¿no? Claro. Bueno, en el primer tiempo aprovechamos los errores de ellos y en el segundo tiempo ellos aprovecharon los errores nuestros, ¿no? Por lo tanto, que... Me parece un... Al menos un resultado justo, ¿no? Porque el otro equipo también es, este... Que digamos, ¿no? Cualquier equipo es un equipo que tiene bastante gente experimentada y... Y bueno, el resultado creo que... Al menos lo considero justo. Veamos esta semana a ver quién de los pasa. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Algún comentario sobre este partido? Bueno, nada. Un partido duro. Y bueno, fue un buen resultado, ¿no? Un buen partido para el público y nos vamos a un partido extra, ¿no? Claro. Pero ustedes, este... comenzaron ganando el partido. Sí, comenzamos ganando. El primer tiempo lo jugamos muy bien, creo. Tuvimos para hacer un gol más y lamentablemente no pudimos cerrar el partido. En el segundo tiempo ellos encontraron un tiro libre. De ahí una jugada por Twitter y nos empataron el partido, ¿no? ¿Tu nombre? Mi nombre es Carlos García. Gracias, señor.